Bebé Tien Bebé Tien Bebé Tien Buenos, 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 buenos días Buenos, 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 buenos días Buenos, buenos días A despertar mamá y papá Buenos, buenos días Es un día de sol ¡Despierta, papá! ¡Despierta! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Despierta, mamá! ¡Despierta! ¡Buenos días! Buenos días Buenos, 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 buenos días Buenos, 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 buenos días Buenos, buenos días A despertar, hermana Buenos, buenos días Es un día de sol ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Déjame dormir! ¡Juguemos juntos! Buenos, 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 buenos días Buenos, 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 buenos días Buenos, buenos días A despertar, hermano Buenos, buenos días Es un día de sol ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Juguemos juntos! ¡Ok! Buenos, 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 buenos días 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 ¡Buenos, buenos días! ¡Saludemos a todos! ¡Buenos, buenos días! ¡Es un día de sol! ¡Buenos, buenos, 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 buenos días! ¡Buenos, buenos, 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 buenos días! ¡Buenos, buenos días! ¡A despertar mamá y papá! ¡Buenos, buenos días! ¡Es un día de sol! ¡Despierta papá! ¡Despierta! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Despierta mamá! ¡Despierta! ¡Buenos días! ¡Buenos, buenos, 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 buenos días! Buenos, 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 buenos días Buenos, buenos días Buenos días A despertar, hermana Buenos, buenos días Es un día de sol ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Oh! ¡Déjame dormir! ¡Juguemos juntos! ¡Juguemos! Buen Rosco Buenos, 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 buenos días Buenos, 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 buenos días Buenos, buenos días A despertar, hermano Buenos, buenos días, es un día de sol ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Juguemos juntos! ¡Ok! Buenos, 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 buenos días 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 Buenos, buenos días Saludemos a todos Buenos, buenos días Es un día de sol ¡Vamos! ¡Bébé! 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 ¡Dime si estás libre, bebé! ¿Bebamos un té, bebé? ¿O leche en polvo, bebé? Espera, déjame cambiarme el pañal, ¿sí? ¡Bébé! ¡Bébé! Vengan a cantar con bebé Todo el día Y la noche ¡Bienvenidos al mundo bebé! ¡Todos juntos a jugar! Bebé ¡B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B! Bebé 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 Dime si estás libre Bebé Bebamos un té Bebé Bebé Oh, leche en polvo, bebé Espera, déjame cambiarme el pañal, ¿sí? Bebé Vengan a cantar con bebé Todo el día Sí Y la noche Bienvenidos al mundo, bebé Todos juntos a jugar Bebé 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 Da, 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 da Bebé Bebé Vine Bebé Fin ¡Haz clic para suscribirte! Jajajajaja